Canta de la cultura, canta de la igualdad Son las armas de un pueblo que nunca quiso callar Canta de la justicia, siempre falta la verdad A la búsqueda libre de la balanza de mi hermano Canta de la vida, historia bíblica Tengo fuego en el niño, que en tu pueblo nacerá Canta de la cultura, canta de la vida Son las armas de un país en mi vida Canta de la cultura, dentro de la vida de Cristo Son las armas de un país en mi vida Canta de los que ya no tienen perro en su ideal Pa' que no pierdan fuerzas los que luchan y luchan Cantando por otro médico, con la sangre que cayó Cantando por la infía, ruina mía y aquello ¡Cóndelo! Cantaré un lecho de habilidad Siendo fuego el niño, el pueblo nacerá Vamos por la cultura, esa fe de tierra mía Abriendo raíces y mirada Vamos por la cultura, esa fe de tierra mía ¡Cóndelo! Cantaré un lecho de habilidad ¡Cóndelo! 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 ¡Cóndelo!